Perro. Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video para ganar. Estamos aquí en un episodio, bueno, en un episodio, en una miniserie llamada La Mansión de Jeroen, que nos durará más o menos dos episodios, mejor. ¿Os valen dos episodios? ¡Cabeza a hojas! ¿Cómo? ¡Cabeza a hojas! Vale, y ahora tenemos que elegir el nivel. ¿Cuál es que es? ¿Normal? ¡Hard! ¡Normal! 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 ¡No, peguen inicio! ¡Hola, venga! ¡No, vamos! ¿Qué es esto? ¡Pero cómo que es easy! ¡Pero easy es muy easy! ¡Boss fight! ¡Dumit tutorial! ¡Escén y botón buen! ¡Ay! ¡Boss, un boss! ¡Hay que matarlo! ¡Para pasar! Estoy a medio cólado, ¿sabes, no? Dame un abrazo. Dame un abrazo. ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡No, pasar de nivel! ¡No, pasar de nivel! ¡No, pasar de nivel! ¡Un boss! ¡Music Disco! ¡Ah! ¡Lo tienes que poner acá! ¡Pere, escúrame! ¡Dejadme hablar! ¡No, match, un boss! ¡Ay, es fejo! Cuando mates un boss, te dropeará un disco de música. Úsalo para... ¡Eh! ¡Ah, vale! ¡Dámelo! Esto se activa la habilidad... Entendido. Yo entendi más rabio. Esto se activa la habilidad de los bosses y nos deja... ¡La puerta! ¡Hala! ¡Tutorial present! ¡Peligro esta... ¡Va, HighPixel! Si es este mapa de HighPixel, ¿qué hablas? ¿Qué dices? A ver... ¡Mira lo que hay aquí! ¡Mira los monstruos de élite! ¡Mira los monstruos de élite! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! Voy a leer la misión, a ver Misión 1, salvar a Víctor Y a sus amigos de zombies Lo puedes encontrar, esconderse en una casa en mitad de la mansión En frente de la mansión Estas son misiones, venga, vamos a darle Yo también ya lo estoy leyendo Ok, ahora No, amigo, ya me han razón Hola, pero esto es ilegal Toma, Ferjo Toma, toma Toma una Ferjo, me atendí Está volviendo a fastidiar Eh, zombies, zombies, zombies Ok Marius, ¿dónde estás? Acá está, Marius Pero si estoy el primero Pero acá no me pegues, me muero Mira, no se saca peleando con los zombies, ¿no? No, 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 pero zombies De las, medio Pero que no me pegues Lo siento What? What? No ¿Qué puto está Shanna? Yo no sabía Red cancelado en 17 países Eh, aquí está la casa, aquí está la casa ¡Ey, está maravilloso! Ey Yo, Víctor, no puedo hacer nada por ti solo, primero Pero la concha El otro que se pone en medio Está maravilloso No, Víctor Me matan, a Víctor Gracias, héroes Tomad las espadas en mi En mi En mi despan No, si lo estás matando Somos demasiado débiles para luchar ¿Lo salves? ¿Pero cómo quieres que lo salve? Si me estás matando a mí Ah, que tienen regeneración infinita Me encanta este juego Me muero Está pegando Es que Chabón Hola, ¿eh? ¡Oh! Mirad, mirad lo que tratean, chavales Chavales, mirad lo que tratean, por Dios A ver ¿Qué? Espera Es un ladrillo, ¿eh? Es un ladrillo Gracias por la comida Yo tengo Pepitas de oro Un casco de pedo Muy, muy, muy familiar Top, top Vale, mirad las cosas aquí, tío Toma, Mario, que somos los más buenos Pwpeando Toma, una para ti Ah, me faltan, me faltan De carne de zombie Eh, yo no tengo ninguna De piedra, eh Ya, porque no eres bueno Pwpeando Eh, a lo mejor hay algo arriba Muy bien Disculpadme Eh, es que lo mato Es que lo mato, lo mato, lo mato Lo asesino, lo acribillo No, no, no Es que lo acribillo, lo acribillo, lo acribillo Me lo cargo Ni hero brain, ni leche Ven para acá Te vota por va a atarse a Fox Sí, cuyo, huye, huye Se ha muerto de un gil, ¿qué pasa? WTF, WTF, parece como si lo estuvieran violando o algo así ¿Cómo? Pero, Ferjo ¿Es el lenguaje? Es el lenguaje ¿En serio? Vamos por el otro lado, ¿no? Seguidme, que es por aquí Ah, bueno, pues me disculpadme Adiós, me voy a ir a vivir No hay una No, no No Ya, seguidme ¿Salimos? ¿De qué lado? Sí, hay que ir ¿Por qué? Hostia, un gol Oh, no Oh, no Yo me dejo Yo me voy Yo me voy Es una mansión de jerografic Hace mentira Hace mentira Está menos Están iguales, cabrón No jodas Un poquito de lag Estoy en el castillo de este señor Estoy en el castillo de este señor Algún tipo de magia Estoy bloqueando la puerta Tenemos que visitar las Primero Oh Una ¿Cómo se dice? Un 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 No, no, hay dos palancas, yo, hay dos palancas. Menuda ayuda, red, te lo juro. No, sí, menuda ayuda a la que ustedes me están dando, ¿no? Gracias por la menuda ayuda, ¿no? Nos pillamos, Ferjo, Ferjo, corre, 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 corre. No, no mires atrás, tú no mires atrás. Solo me da para activar una palanca, ya casi, ya casi. ¡Mete, cabrón! ¡No! ¡Cía puta la puta! ¡La activa la palanca! ¡Y se admete! ¡La activa! ¿Yo cago aquí? Venid, 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 Mario, hemos encontrado la activa. Hay que matar al rey, que le tome, ven, 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 ven. Una poti de reje. ¡Una lo sube media armadura! ¡Una lo sube media armadura! Pues cógela. ¡Aquí hay un fre! ¡Aquí de protección! ¡El rey! ¡Al pico del rey! ¡Uuuh! ¡Se lo ha devido aquí! Chavales. ¡Mierda, hermano! Chavales, tengo al pico del rey, leto. ¡Pero, pero, pero, ayuda a mi hijo puta! ¡Listo! ¡Ya están! ¡Ey! ¡Se abrió algo! ¡Se abrió algo! ¡Pero, pero, ayuda a mi hijo puta! ¡Cobre! ¡Pero, pero, ayuda a mi hijo puta! ¡Ahora no tiene nada! ¡Es la concha! ¡Pero, la concha del zombi! ¡Pobrecito zombi, ¿no? O venís o no venís, vosotros decidís. ¡Me cago en ti zombi! ¡Y la concha! ¡Me cago en los dos! ¿Y dónde están? ¡Ew, pero, literalmente se activó de las dos! O sea, yo escuché que se activó algo. Chavales, os necesitamos. ¡Se abrió una trampilla! ¡Necesito dos personas! ¡Necesito dos personas! ¡Necesito dos trampillas! ¡Ah! ¡Como has llegado ahí, no lo sé! ¡Necesito, necesito! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, Ferjo, te necesito! ¡Ah! ¡Me encanta como uno se tiró por ahí! ¡Esto tenía unas escaleras! ¡Vale, uno! ¡Loto! ¡Dos! ¡Y! ¡Ay! ¡Vamos, bajar aquí! ¡Bajéis aquí! ¡No, vamos a ayudar! ¡Esto es una trampa! ¡Ven, ven! ¿Y qué hablas? ¡Esto es fácil de irse! ¡Eso es saber cómo Mario está respondido! ¡Es una trampa! ¡Repito! ¡Es una trampa! ¡De nada! ¡Hero Brain dice... ¡Salís de ahí! ¡Hero Brain dice... ¡Rey Esqueleto! ¡Despierta! ¡Tiene visitante! ¡Eh, qué! ¡No! ¡No! ¡No está durmiendo! ¡Está esperando! ¡Va! ¡Mateos a todos! ¡Rey Esqueleto! ¡Rey Esqueleto! ¡Bajar de aquí ya! ¡Pero si es que es la tuya! ¡Cabrón! ¡Hazy! ¡Haz! ¡Rey Esqueleto! ¡Mario! ¿Por qué me pegas? ¿Qué? ¿Por qué me pegaste? ¡Pero si es tío que bajo! ¡Chabón! ¡Es que todos estamos ahí hasta morir! ¡Botas! ¡No! ¡Sí! ¡Ahora pensaste! ¡Uy! ¡Cómo va Shanna! ¡Digo que Shanna va a... ¡Pero en...! ¡Ay! ¡Eh! ¡Me la ha dado un zombie! ¡Lo siento, Perjo! ¡Te confundí con un zombie! ¡Uy, hermano! ¡Me la di un zombie afuera! ¡Y Perjo, como siempre! ¡Pero! ¿Y dónde está... ¿Se puede saber dónde está el rey Esqueleto? ¡Ay, qué! ¡El resqueleto dice que nos va a matar! ¡Pero lo que sé es que el Red Stone se rompió! ¡Y lo que yo... ¡El rey Esqueleto, madre mía! ¡Pero esto es el rey Esqueleto, vaya Berria! ¡Vaya Berria! ¿Dónde está el rey Esqueleto? ¡Ya está! ¡Peso! ¡No es el rey! ¡Dame el arco, porfa! ¡Dame el arco! ¡Toma un arco! ¡Tengo dos, toma! ¡Dame, dame! ¡Y flecha! ¡No, uno mío! ¡No, son mis dos flechitas! ¡Ya no! ¡Ya no! ¿Por qué es Mario? ¡No se queja, eh! ¡Es por aquí, es por aquí, por aquí! ¡Pox, Pox, pero aquí pate! ¡Ya tengo un saco de hierro! ¡No sé nada! ¡Más bichos, más bichos! ¡Ey, pero ¿dónde está? ¡Ay, ya qué pena! ¡No está ahí para ayudarte, eh! ¡No, no, no! ¡Uy, que ahí hay más bichos que en España, eh! ¡La concha, en el hora! ¡Hala, qué lenguaje! ¡Ey, pero, pero! Lo que ha dicho es de Inverbes, eh! ¡Qué hijo de... ¡Pero Mario! ¿Pero qué ha dicho? ¡Uy, lo que estás diciendo! ¡Ah, ok! Ahora tengo ceguera por muchos segundos ¿Qué es esto? ¡Ha sido asesinado por Mario Agarra, Mario Agarra, por Bors Racing Sword! ¡Sí, chabón! ¡Te correcíos las padas! ¡Zombies, hay aquí! ¡Uy! Va, yo lo maté ¡Déjate de empujarme, Shanna! ¡Te voy a pegar! ¡Dios, santo, cómo voy! ¡No soy tan perro! ¡Hotra tuyo! ¡Ah, pues ahí te quedas! ¡Un montón de bichos que hay acá! ¡Oh, Dios! ¡Un laberinto con Federa! ¡Yo paso! ¡Eh, Ferjo, Ferjo, Ferjo! ¡Hay hermanos de más! ¡Ferjo, no! ¡Lo van a matar, verdad! ¡Ah! ¡Lo van a matar! ¡HOLLA, Vir! Mario, entra aquí conmigo No sé dónde es aquí A ver, espérate, que te hago Eh, no sé dónde están No, y Mario se queda todo No, a la c... ¿Sabes qué? Yo, yo, yo sí quiero ir ¿Yo no tengo ceguera, ¿ustedes? Sí, por dos Yo no tengo ceguera Eh... ¡Uy, sí, perfecto! Tío, que tengo... ¡Uy, aquí hay una c... ¡Eh, aquí hay una puta! ¡Uy, lo que hay dentro! ¡Uy, lo que hay dentro! ¡Uy, lo que hay dentro! Nada para los otros ¡Ja, ja, 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 ja! Nada es para vosotros Vosotros no merecéis nada ¡Hola! Era una ocasión de... ¡Pero es el pulgarro! ¡Deja que no más quiero! Eh, pues yo también Yo casi, mira ¡Bum! Y ahora esto Eh, oigan, chicos Creo que tienen que ver eso ¿El qué? ¿El esqueletón se dice Eh, que me van a matar Tal vez La oscuridad de consumir ¡No! ¡No, seguirá! ¡No, no puedo ver! ¡No, animalacu! ¡Cuidado! ¡Pero que no me pegues a mi pedazo de simio! ¡Es que como te pillé está muerto! ¡Pero no me pegues a mi! ¡Un Enderman! ¡Y un Enderman! Te lo mereces, por perro ¡Uy, la concha! Y así vemos a los enemigos ¡Listo! ¡Ya pasa el laberinto! ¡Ana! ¡Pasa el laberinto! ¡Hala, Ferjo ha pasado el laberinto! ¡Wow! ¡Ya! ¡Yo no tengo ceguera! ¡Yo no tengo ceguera! ¡Yo no tengo ceguera! ¡Yo no tengo ceguera! ¡Yo sé dónde están los vistos! ¡Ya sé dónde está el laberinto! ¡Ay! ¡Ayúdalo! ¿Qué? ¿Por qué me empieza a pegar? ¡No tengo ceguera! ¡Yo es que me cago en ti! ¡Hala, hala, hala! ¿Sí le acaba de pegar a un Enderman? ¿Por qué pegó a un Enderman? Yo no le pego a un Enderman porque no sé cuántico de pegarle a un Enderman Me encanta como... Yo veo a los Endermans con un traje Hola, buenas tardes Boss Fight, escrito, escrito Hay que pegar a Shanna, sin Shanna Luego a mí me pegas y te parto la cabeza ¡Me cagas! ¡Se cayó! Lo sabía, maldito Sabía que se iba a caer ¡Por tanto! Toma ¿Por qué no tienes que recompensar? Tú eres tonto, no te vamos a dar nada Venga, ya está, Boss Fight Vamos a por ello Esqueletón King, habilidad de Minion Suelta esqueletos, suelta miniseletos preparados Suelta miniseletos Oh, que no ¡Que está ahí está inserta! ¡Vamos a ver! ¡La reina! ¡La reina! ¡La reina! ¡Que le está cayendo! ¡No es la reina! ¡No es la reina, tú! ¡No es la reina! ¡No es la reina! ¡Venga, fiesta! ¡Hijo de su marido! ¡Venga, fiesta! ¡Minions, ayúdanme! ¡Ayúdenme! ¡No, a ti me necesita nadie! ¡Au! ¡Me agarró! ¡Me he comido una patata! ¡Eso es muy eficaz que ya está a punto de morirse! ¡Adiós, a mi hija! ¡Que como un pujo te lo juro! ¡Adiós, reina! ¡Au! ¡Dale, la vi... ¡Hadlo ahí arriba! ¡Hadlo ahí arriba! ¡HUY! ¡La concha! ¡No, yo no lo tengo! ¡Yo tengo el disco! ¡Yo tengo el disco! ¡Ponlo, ponlo, ponlo! ¡Ponlo, ponlo! ¡Ah, no! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Ya me... ¡Impresionante! ¡Yo no lo tengo ya! ¿Y ahora cómo pasamos? ¿En qué termina? ¡Esto! ¿Cómo vas? ¡Ya ya puedes! ¡Joder! ¡Bienvenidos a la actividad! ¡Haya hemos salido! ¡Vale a la mansión, a la mansión! ¡Vale a la mansión ya! ¡Yo me voy a comprar cosas de esta gente! ¿Qué vas? ¡Yo también! ¿Pero me iré a comprar leche? ¡Volveré, chabón! ¡Me voy a ir a comprar leche! ¡No puedo correr, we! ¡Vamos! ¡La que le está entiendo a los víctores! ¡Wii! ¡Venga la... ¡Y hay otro somio a él! No, amigo, literalmente este es el papá Se me hace, oh, ok, no No, Antonio Antonio, vos Nalo Carano, Tony, tu nieta ¿No me dejas pladear con este pico? ¿Y con este? Podría ir la espada de la mano No, oh, ¿qué haces, carajo? No puede morir, da igual No, 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 no Divierte Puto secópata ¿Vos qué querés? ¿A qué preferís? Que te mate un loco Y no tener acá una buena armadura Vamos a la mansión ya, venga Hay pentajero en esto Bueno, ¿quién quiere matar monstruos? Yo Si no hay monstruos, yo Yo No, no, no Aquelo, aquelo, aquelo Pula, lluvia da lag ¿Qué es esto? Cuando se van tienen que cerrar las puertas Al día no se los matan No, 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 no hay, no hay bichos, ¿no? No, pero hay puertas abajo Y me las estoy cogiendo yo ¿Qué quiso? ¿Qué? Les estoy cogiendo yo todo lo que hay abajo Oh, 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 re, por favor ¿Qué hace? Oh, no Aprovecha Estoy como un puja increíble Aprovecha Eh, aquí hay escaleras No, por aquí no se sube Sí, macho Las escaleras de unos pequeñas son la red Aló, cuando te mete un arcazo Te mandan arnia Pero no se sube No, 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 no Tú Seguro que te llama Eh, creo que aún no podemos pasar Eh, aquí hay algo, eh A ver, hijo, venid conmigo Por aquí hay un lu Por aquí hay unas escaleras, eh Chicos, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo Por donde, chabón Aquí no estoy yo, estoy saltando, estoy saltando Aquí, de toda la vida Aquí hay algo Pero donde, chabón, medio cobra ¿Qué está la puerta? Otra voz, venga Eh, no, la dejamos, la dejamos para después No, no, la dejamos para después Pues Ah, venga Va, a matarlo, venga, yo que ¿Dónde está? Mmm Yo, la verdad es que necesito ¡Un poeta! ¡La peruca! Buah, esto es mucha pereza Ah, déjate, con lo bueno Vamos a sentarse Zombies con azada y, bueno, entre dos Ahora que sigue, ahora que sigue Venga, atacar ¡Está atacando! ¡Está atacando! ¡Está atacando! ¡Está atacando! ¡Está atacando! ¡Está atacando! ¡No, ya! ¡Estás atacando! ¡Estás atacando! ¡¿Son topos o qué?! ¡Oh! Sí, la vas a atacar ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Eh! Vale verdad, venganme No retigo yo No estoy atentado Yo aquí Un zombie Ya No, ¡me hace así! ¡Ok, la puerta es super cerrada No podemos a ver Equipo La ¡Pi, pi, pi! ¡Vivir! ¡Waaah! ¡Aaah! ¡Mamá, bruja! ¡Ay, perdón! ¡Manda el veneno a mi y acabo de reaparecer! ¡Pero que no muere! Yo me preparo una regeneración. ¡Au, au, au! ¡Ja, ja, ja! ¿De dónde regeneración? ¡Ahí estamos! ¡Aaah! ¡Pero por qué! No para de matar a gente, te lo juro. ¡Joder! ¡Vamos! ¡No! ¡Bien! Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Está ahí, del otro lado Veneza, Veneza Ah, hemos matado a su secu... Mi mejor amiga Uh, matamos a su mejor amiga Hemos matado a su mejor amiga Creo que hemos cometido un grave error Chabón, esperen, que acá hiciera... Toma red, un regalo tío, que me siento generoso Me siento generoso Bueno, si bien ya lo hagamos bien He lo amado, te lo juro Perdón, fue sin querer A ver, matemos a este próximo jefe y... ¿Sabes qué? Yo prefiero irme arriba No, es más que hay por aquí Venga, más piezas de diamantes, ¿por qué no? Hay que pelear con Sato Hola, buenas Un casco que lo que me faltaba Increíble Un casco que lo que me faltaba Un jefe Vamos Vamos, una espada Pero no de las que yo quiero Eh, eh, aquí hay una cocina Eh, eh, eh Ayuda, ayuda, ayuda No te puedo ayudar Oh, literalmente acá te... Acá hay una stick para pelear contra el jefe ¿En serio no quieres venir? Un stick ¡Por Stickman! Pero no hay que estipule a man de fardo ¡Por Stickman, ayúdame! Me acaba de atacar Que me ha venido aquí... ¡Ay, que te quema! ¡Por Stickman! ¡Ay, que te quema! ¡Por Stickman! Dame tu espada ¡Ay, huevos! ¡Ay, huevos! ¡Ay, huevos! ¡Por Stickman! ¡Por Stickman! ¡Por Stickman! Gracias, Red ¡No, la concha! Tommy, devuélvemelo ¡Tú, devuélveme un amor! ¡Por favor, tío! ¡Devuélveme esa poción, Mario! No, no te lo repito ¿Qué poción? ¡Postia, como pega! ¡Que no pega! Me cae algo, eh Un big man de estos chetaísimo A ver, a ver ¿Dónde, dónde, dónde? El lado de la coce ¿Dónde estamos? ¡No, no te pega! ¿Tú qué es esto? Ey, que no hace nada ¡Ay, no le pegue! No le pegue, no le pegue ¡No le pegue! ¡No se ha tan psicopata y esperate que este mozo! No soy tan tonto, eh ¿Tienes espada de hierro, eh? Claro Tengo dos Yo, 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 yo creo que no tengo ¿Eh? Ya compré el pigman Vale ¿Pero por qué le pega a este psicopata? Eh... Porque... Estos son mis pigman en... Cringes Ah, que le das porque... Es un pigman No deben a pegarle Oigan, yo ya... Quita nada, tío, por favor, eh Yo ya estoy en el... ¡Pero no me pegues a mí, simio! Ya estoy acá en donde está... ¡Que vuelven las flechas! ¡Que vuelven las flechas! ¡Que vuelven las flechas! Esto es uno de sus jefes de... Lo estamos reventando ¿Qué tiene puesto en la cabeza? ¡Vámonos! 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 ¡Ya! ¡Ayuda! ¡Perro! Soy un dios... Ah, yo quería la corona No Un poquito de ayuda me serviría, gracias Vale, chicos, que vayamos arriba o lo dejamos por aquí y grabamos el próximo episodio ahí Los hombres por aquí ¡Arriba! No, arriba no Por aquí Bueno, chicos, eh... Bueno, chicos, así el segundo episodio un zombie Así la segunda parte de la mansión de Herobrine Nos vemos en el próximo episodio ¡Adiós!